Gracias Horacio, hablemos de extintores o de prevención de incendio. El timonel, el tripulante de a bordo, es el primer bombero. Todo incendio que es extinguido al principio es incendio solucionado. El que no se puede solucionar, verdaderamente nos va a traer un problema serio. El matafuego tiene que ser apto para el tipo de materiales que tenemos a bordo, pero fundamentalmente la persona, el timonel, el tripulante, el capitán, el líder de la expedición, debe saber usarlo.